¡Aplausos! Aplausos 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 Va a tener que un besito, ¿vale?, que va a dedicar a nuestro antiguo alcalde Zalateo y a nuestro nuevo alcalde El Quichu, ¿vale?, por lo que ya me fuera, ¿no?, PP y Podemos. Pero yo quiero. No me voy a meter en la boca, papá. Va a parar PP y Podemos en homenaje a nuestro segundo cliente y apostar por el cojón de playlock. ¿Vale? 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 Por quien se llame todo el puente, el puente ya era hora, soso, te hará hora, estúpida. Por quien se llame todo el puente, no te quede así atarrado, la veo desea llorando. ¡Vale! 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 Unos que entra en un mal de pincho, ya se hay... ¡El, no hay peoria! Uno que se encuentra con otro por la calle, y se quilla con otra con la crisis, y se va a venir con la crisis y nos va a faltar, y se va a ir a hacer lo que con la crisis está la cosa acá, pero algo está reciente. Son hijos, son hijos, son hijos, son hijos, son hijos, y se quedan vendidos muchos, y se podrán a los niños. Un hombre se encuentra con otro y dice, Manoli, Manoli, pero dice una cosa, Manoli, tu marido se está acostando a Manolta, y dice, no Manolta, y dice, por lo mejor por eso. De una manera, un hombre de viejecito, y le dice, es aire, dice, cariño, cariño, me pongo el bondón y hacemos el peso, y le dice, sí, para eso tienes una cosa, pasar de peso. El padre que va con el nudo de la mano, y se atrevece a colocar una joy, y dice, uy, muy feo, y se atreve, y se le va así para el campo. No, porque, como cuento Marbamba, nos vamos con el pelo, y mira que difícil, así es la que te lo hablo, ¿eh? Como cuento Marbamba, se va así, ¿eh? Dice, dice, uno dice, y yo, quemada carapina, ¿de dónde viene? y seguido del médico que va a ser una enfermedad rara y me ha dicho que confundo los números de los colores y yo soy un marrón y se cojo en el culo 30 y dice mamá, mamá que viste a un marzal y dice pero si quizás tú no te tenías la cabeza y dice elante de la calle esto era uno que uno una mujer que se encuentra en otra forma de acabe y va a dormir llorando y dice ¿qué te pasa? y dice ¿qué va a pasar? y esta mañana he mandado a mi marido por 5 millones de papas y ha salido el puesto a lo llenco y le va a mandar pero ahora que va a hacer lo que se va a cajón y se arriba, abajo al centro y va a 20 y dice manolo, tu madre te lo pongo a 10 años y puta coño y dice Paco, Paco es mucho el que se va a tirar fue el balcón y está de caldesena y esto es lo que oque después una pija de esos ancianos en el aeropuerto y se cola entonces que no me hace mal que yo no se escucha hoy en día y salta de mí y dice apopopopo, apopopopo, apopopopo yo vengo un artesiví, un artesiví, un artesiví un artesivista de trotra, de trotra, de trotra trabajo el artesivista de trabajo, pupupupupo, pupupupo y dice, bueno, y el artesivista de trabajo, si usted puede saber si usted apopopou, apopopopo, apopopopopo senant de antes de apopopo año de rapra de rapra de rapra de rapra de rapra se lo apopopopopo con el artesiv gains se quedan escogidos, se quedan apopopi santo Nos vamos ahí con la coprita, Reña, Reña. Va a dedicar todas las madres que ven aquí. Vamos, Reña. ¡Gracias! 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 Con eso cuando me voy, con esta canción que todos sabéis, para que conmigo hoy, conmigo la que no ves, cuando yo pida una, dos y tres, cansamos allí juntos, todo el mundo en pie, preparados para allá, y ya viene 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 para allá, ¡Nos vamos los puros! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale!